Es una especie de Arcadia, es una especie de región que hay en España que son todos benéficos y bondadosos y que nos estamos inventando el pasado terrorista de parte de su clase política que se presenta allí en las elecciones. Y pone de relieve, pienso, que la ley electoral hay que modificarla. La ley electoral, tanto en cuanto a la regla de ONT, el predominio que le da a los grupos regionales, como el tema, por ejemplo, de la idoneidad para ser candidato. Yo este día me lo he estado leyendo e incluso me he metido para hacer una lista electoral en una página electrónica que hay del ministerio y lo único que te piden es la identificación de los candidatos, el nombre, el apellido, el DNI y el que presenta la lista se responsabiliza de que esos candidatos son idóneos. Y luego la Junta Electoral supongo que debería de ver si tiene o no antecedentes penales porque la ley dice claramente que el condenado o el que ha cumplido la condena, pero que esté inhabilitado absolutamente, no puede concurrir. Supongo que eso lo habrán verificado. Pero ¿qué pasa si alguien quiere indicar a la Junta Electoral, oiga, esto está mal, es terrible la legitimación, para decirlo es muy limitada. Solo lo pueden decir, el que ha sido denegado, por ejemplo, si yo me presento y me deniegan, podría decirlo, pero si no me presento no puedo decirlo. También los grupos que se hayan presentado a las elecciones, pero no, por ejemplo, COVID. COVID no estaría legitimado para impugnarlo, tampoco un ciudadano de a pie, todo eso habría que modificarlo. Ese control tiene que ser más amplio. Cualquier afectado, cualquier ciudadano, podría indicarle a la Junta Electoral, oye, mírate esto a ver si esta gente, la pena realmente, la inhabilitación está o no cumplida. Supongo que lo habrán mirado, porque si no sería un defecto terrible del sistema. Pero la ley electoral es un agujero ahora mismo, tal y como está, y habría que modificarla y endurecerla. El argumento que se está dando, que Aznar dijo que más vale que voten y que no maten, es evidente. Pero se está refiriendo a que esos partidos presenten candidatos idóneos, no candidatos condenados por terrorismo o por asesinato. Deducir lo contrario, yo creo que es mala fe. ¿Qué es? Adiós.